Arroz con leche Con esta muchachita me caso yo Arroz con leche Me quiero casar Por una muchacha de la sociedad Que sepa flechar Y también cocinar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta no Con esta muchachita me caso yo Como me gusta el arroz con leche Arroz con leche Me quiero casar Por una muchacha de la sociedad Que sepa flechar Y también cocinar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta no Con esta muchachita me caso yo Arroz con leche Me quiero casar Con una muchacha de la sociedad Que sepa flechar Y también cocinar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta no Con esta muchachita me caso yo Acaboas Me You 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 You